Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este vídeo va a ser bastante espumoso, así que maestro, música por favor. Para la preparación del Rossini nos vamos a Italia. La bebida fue nombrada por el compositor italiano del siglo XIX, Gioacchino Rossini, siendo una variación del cóctel Bellini está basada en la misma preparación. Debes de saber que toda línea de cóctel con vino espumoso se llama sparkling. Siempre utilizaré un vaso de 3 onzas o 2 onzas bien frío. Podría ser una copa flut o en este caso vamos a utilizar una media copa martini. Todo ingrediente tiene que llegar a la copa fría. Trabajamos siempre vinos espumosos junto a zumos naturales, pureas de frutas y pequeñas cantidades de alcohol. La primera cosa que debemos de hacer para proceder a crear este Rossini es coger unas fresas naturales, la ponemos en la batidora y con un poco de cava la vamos a moler para convertirla en líquida. Si has escuchado bien, voy a moler el cava para empeñar la fresa de vino. Si prefieres, puedes usar agua. Si te gusta más dulce, opcional, podrás poner un poco de azúcar líquido. Ahora procede a colar toda esta mezcla dentro del vaso, bien fría, y voy a terminar el cóctel colmando hasta rellenar completamente el vaso con del vino espumoso de manera delicada, suave, lenta y con mucho amor. Decoraré con una fresita una cabecita de hierbabuena y este es mi... Ah, espera, no olvides tu like. Y este es mi Rossini. Ha llegado la hora de suscribirte y te acabas de ganar un mega abrazo. Seguimos. Referente al French 75 o Cocktail 75, tienes que saber que fue creado durante la Primera Guerra Mundial por un piloto muy famoso franco-estadounidense. Para la preparación de este cóctel, vamos a coger un shaker, ya que tiene un método de agitado. Y procedemos a poner un poco de hielo. Enseguida entrarán 4 centilitros de gin, el que tú prefieras. A continuación voy a exprimir 1,5 centilitros de zumo de limón natural o zumo de lima. También entrará 1,5 centilitros de azúcar simple. Ahora viene lo bueno. Vamos a agitar todo con mucho cariño y brindando una buena sonrisa. Finalmente voy a dar una doble colada en un vaso de short drink de 3 onzas y rellenaré a colmar con del vino espumoso. Decoraré con un twist de limón o lima opcional. No puede faltar mi cabeza de hierbabuena para dar frescor cuando voy a brindar. Y este es mi French 75. Hey, por si aún no lo sabes, tenemos grupo de Discord y grupo de WhatsApp. Esta comunidad cada día es más grande y está rompiendo fronteras. Y por supuesto, si quieres tener un trato personalizado para tener vídeos exclusivos y evolucionar, te invito a que eches un vistazo al botón de miembro. Maestro, vamos adelante. Kir Royal. Antes de llamarse Kir, esta bebida era un aperitivo tradicional de la ciudad de Dijon y de su región. Las grosellas negras son el actor principal de este aperitivo. Cogemos una copa flut, bien fría. Vamos a servir 4 centilitros de crema de casis. Que esté fría, por favor, si no la enfriarás previamente en el mixing glass. A continuación, dejaremos caer el cava de manera delicada, suave y con mucho amor. Ahora podrás decorar con grosellas negras, arándano, cerezas, frutos rojos, fresa o cualquier cosa te apetezca que sea dentro de la misma línea. Y este es mi Kir Royal. Dicho esto, ha sido un gran gusto verte, te veo en la siguiente, chao.